Si los delfines mueren de amores Dice de mí, pues que harán los hombres Que tienen tiernos los corazones Desde que me vi la mar afuera Alcé mis ojos, miré a mi tierra Pensando no volver más a ella Alcé mis ojos, miré a mi tierra Si los delfines mueren de amores Si los delfines mueren de amores Triste de mí, pues que harán los hombres Que tienen tiernos los corazones ¡Gracias! 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 ¡Gracias!